El gran maestro O sea, es así, hasta 75 no te deja entrar Y logré completarlo con 75, no hay ningún problema Os voy a dar varios consejos que os servirán mucho en este y otros ocasos Pero en este en particular, porque os voy a comentar más de un trucazo Que os hará este ocaso la mitad de fácil Para empezar, un modificador que vi muy importante, sobre todo con la luz que tenía Es el de resistencia de arco, que se puede aplicar a armaduras de pecho de arco en particular Ese me sirvió mucho porque incluso mi escuadra, que estaba a mayor nivel que yo Moría de un solo disparo de francotirador de arco Y bueno, es que casi todos los caídos traen daño de arco Por no decir todos, todos Así que básicamente es de lo mejor que os podéis poner Un par de modificadores de resistencia de daño de arco Al margen de eso, lógicamente necesitaréis modificadores Para poder disruptar a los campeones Disruptores, ¿vale? Bueno, desestabilizarlos, mejor dicho Así como romper las barreras de los campeones de barrera Los de barrera no son tan peligrosos, ¿vale? Porque si los disparáis entre todos y hay uno que tiene antibarrera Pues como que ya se puede hacer Pero estos disruptores son realmente peligrosos Si solo tenéis uno que cause disinrupción Entonces, muy importante para mí Fue tener una clase de Stasis o Solar Para utilizar los modificadores del artefacto Que te permiten recargar una granada Al desestabilizar un campeón Y no solo eso, sino que las granadas desestabilizan ¿Vale? Le puse los dos modificadores El que causa que las solares y Stasis desastabilicen Y el que hace que os regalen una granada cada vez que desestabilizáis Así básicamente podéis estar lanzando granadas sin parar Siempre que estéis desestabilizando campeones En el caso de las granadas solares se acumula el daño Es decir, no solo desestabilizas Sino que causas daño así que es muy, muy útil En cuanto a Stasis, por ejemplo Hay varios fragmentos que os pueden servir mucho Uno en particular es el que aumenta vuestro daño de arma Cada vez que congeláis y fragmentáis O sea, solo con granadas o cuerpo a cuerpo Podéis congelar y fragmentar un segundo Y ya tenéis el potenciador de daño De hecho, ahí abajo a la izquierda Podéis ver el potenciador de daño Que se resta ahora cada vez que fragmento a alguien Y es muy, pero que muy notable ¿Vale? Aquí por cierto podéis ver como terminamos con los campeones Se nos regenera la granada todo el rato Podemos lanzarla todo el rato Y yo la verdad que solía bajarlos todos con espada Yo era el único que traía espada solo para estos campeones Porque la parte final ni la usé La espada es solamente para los campeones Y veis que funciona muy bien Mi equipo también traía anarquía Para bajar a X campeones Es decir, jefes poderosos ¿Vale? Hay bastantes a lo largo del asalto Así que va bien anarquía Y también para el jefe final Muy, pero que muy notable Como veis yo cargaba telesto Que para mí es, ya sabéis Telesto es de besto A un fuck el resto, ¿sabes? En plan para PV y PVP Y la verdad me fue genial Para limpiar a los chiquitillos Y también para los poderosos Pero, uff Ya sabéis, o sea Es que me encanta este arma Y es muy notable Para el jefe veréis que lo bajo sin ningún tipo de problema Y como tengo modificadores para recuperar munición especial Y pesada constantemente No me falta munición en todo el asalto Y puedo estar spameando fusil de fusión Granadas Y todo lo que necesito Cuando lo necesito O sea, solo con ese build Ya lo tenéis muy fácil ¿Vale? Pero allá van aún más consejos Si sois hechiceros Os recomiendo Poner o la subclase Stasis Para sacarle partido a las granadas Que causan disrupción O una solar Para causar disrupción también Con un pozo ¿Vale? Claro que incluso con el pozo El gran maestro Os funden muy rápido Así que el pozo Es algo que tenéis que usar Con mucha cabeza ¿Vale? No os va a salvar estar en el pozo Tenéis que estar Con cuidado Si lo vais a utilizar De todos modos Lo que vais a sacarle más partido A la solar Vienen a ser las granadas Para causar disrupción Si sois cazadores Os recomiendo Flechita Y tener la subclase Que os permite Aceros invisibles Eso es muy importante también Si sois titanes Os recomiendo La burbujita de titán Que además Os servirá mucho Para la parte final Porque no es lo mismo Que un pozo No solo os aumenta El daño Y el sobrescudo Sino que no os pueden Disparar a distancia Y eso es algo Que le sacaréis muchísimo partido Ya veréis Y ahora Para la parte más importante La parte final Veréis Que hemos encontrado Un spot Que es perfecto Vale Ahora veréis Que vamos yendo En cuanto terminamos De limpiar esta sala Y es perfecto Ahora Os voy a comentar Varias cosillas Que tenéis que saber A la hora de usar este spot Para empezar Hay varias ocasiones En las que se electrifica Lo que os impide Saltar del sitio Y salir del sitio A menos que seáis cazadores Con triple salto No podréis salir del sitio Si está electrificado Así que En ese caso Es importante Tener un cazador Otro punto importante Es que Pasados 30 minutos Del asalto Ya no podéis utilizar Reanimaciones Por muchas que tengáis Vale Así que Si necesitáis salir de aquí Y no tenéis cazador Para electrificar Puede suicidarse uno Y que el otro Lo reanime Si aparece en la caja No siempre aparece en la caja Vale De hecho veréis Que en el caso En el que yo lo intenté Le dije Voy a suicidarme Tal Aparecí en un lugar Que no esperaba Y tuvo que venir la cazadora A ayudarme un momento Vale Así que Eso no es algo 100% Que pueda pasar Pero os comento Todo lo que sé Sobre este spot Vale Entonces como veis Nos quedamos aquí Sin ningún problema Limpiando enemigos Causándole daño al jefe El jefe prácticamente No nos puede dañar Estando aquí O sea puede Pero prácticamente no Ni siquiera Como veis Ni siquiera me estoy cubriendo En muchas ocasiones Así que es muy fácil Causarle daño Con la Triesto Estoy utilizando Granadas de Stasis Para atraer a los enemigos Que andan cerca Y en algunas ocasiones Os quedan enemigos lejos Que no sois capaces De ver desde aquí Y como veis Ahora estamos electrificados Entonces para salir de aquí Lo que hicimos Es usar a la cazadora Vale Que se aleja un poco De lo eléctrico Y eso le permite Usar el doble salto Para escapar Por uno de los dos lados Izquierda a derecha Y luego la cazadora Va por munición O elimina estos Y continúa la ronda Entonces Una vez paséis esta ronda Vale Vuelva a salir el jefe Se limpiará la zona Vale Veis que ya no hay rayos En ese momento Ya podéis pasar por encima Ir a por munición Y lo que necesitéis Luego Saldrán los enemigos Aquí por cierto Es cuando me suicidé Y aparecí lejos Cosa que no esperaba Vale Y ahora es cuando la cazadora Saltó por al lado Vale Para ir a buscarme De hecho me parece Que es justo ahora Veréis a Kira Saltar por el ladito E ir a buscarme Ahí está ¿Veis? Ahí puede saltar Porque no le afecta La electricidad Y ahí es cuando Fuimos a terminar Con lo que tenemos que hacer Vale Teníamos que hacer Que se fuese el jefe Y luego también Terminar con los Sobre escudo Vale Porque de hecho Os lo voy a enseñar Hay un momento En el que aparecen Unos sobre escudo Y hasta que no terminéis Con ellos No os permite Ir a por los Ir a por el jefe Vale No vuelve a spawner el jefe Así que llega un momento A ver si os lo puedo enseñar Igual ya la veo Ahí está Que salen estos dos Y cuando termináis Con estos dos Vuelve a electrificarse La zona del escondite Vale Así que es importante Que ya haya alguien escondido Por si acaso Ahí preparado Vale En caso de que queráis Sacarle el máximo partido A esta técnica De esconderse ahí Y también os recuerdo Si no lo sabéis Que podéis entrar al escondite Aunque esté electrificado Si saltáis desde lejos Vale Es decir Ahora como veis No puedo saltar ¿Veis? No me deja Y tengo que alejarme un poco Para entrar volando Que es lo que hago ahora mismo ¿Veis? Así puedo entrar sin ningún problema Tienes que tener mucho cuidado ¿Vale? Porque os podéis resbalar muy fácilmente Me ha pasado ahí De morirme varias veces Y como veis El otro hechicero Que tiene la subclase solar del pozo Está constantemente Spameando Grietas Para curarnos Y también las granadas Que nos curan ¿Vale? Es decir Entre grietas de curación Y las granadas de benevolencia Para curarnos constantemente Y poder estar aquí Pese a que nos estemos electrocutando Entonces es terrible estrategia O sea Esto prácticamente no tiene fallos Sobre todo si sabéis Lo que os estoy diciendo Como os digo Es fácil caerse Si intentáis salir Pero es que sabiendo Que no podéis salir Estando electrificados A menos que seáis cazadores Y que simplemente Tenéis que limpiar Para poder salir Que deje de estar electrificado Nada más que tenéis que tener cuidado Y no ser mancos ¿Vale? Sabiendo esto No lo liéis ¿Vale? Entonces Facilísimo Facilísimo Veis que al final Recibí casco de Felwinter Fragmento ascendente Y no sé qué más De hecho como veis Terminamos con él Estando fuera ¿Vale? Salimos dos de nosotros Ahí tenemos cuatro prismas De mejora Fragmento ascendente Casquito No estaba muy bien El casco la verdad Pero estuvo bien Terminar el triunfo este Así que dicho eso Guardianes Mucha suerte a vosotros Con el asalto Suerte con las recompensas Bendiciones Y preparados para Las próximas guías De los próximos Gran maestro Entre otros desafíos Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Chécate otro vídeo Si aún no lo has hecho Chécate el próximo Como no Así que atento Bendiciones Suscríbete Adiós 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 Adiós